Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca y León no pueden viajar por la logística de la Leeds Cup. Problemas de logística, por más que sea primer mundo, es lo que tienen enfadados a León y Toluca en la Leeds Cup, en donde la MLS ha quedado a deber con la organización de hotelería y viajes. Nicolas Lacarmont está completamente enfadado, pues sus jugadores no descansaron y menos entrenaron para su duelo de este martes contra el Galaxy de Los Ángeles. La MLS quedó rebasada con la fiera. Su desorganización incomodó a más de uno en el equipo guanajuatense y la Liga MX poco ha podido hacer en el tema, pues la MLS es la encargada de administrar vuelos, canchas de entrenamiento y hoteles. La organización de la Leeds Cup complicó el escenario de León, pues el viaje estaba presupuestado para realizarse en Charter, y después buscaron la alternativa de un vuelo comercial, pero al final afectaron al equipo Esmeralda. En el tema de hotelería también les quedaron mal, pues estaban prácticamente alejados de las canchas de entrenamiento y el estadio. Así como León, Toluca también se vio afectado por la logística de la Leeds Cup, que aún no llega a Estados Unidos. Precisamente este día arribaría a Nashville, y ya es uno de los equipos más enfadados y afectados. El cuadro de Ignacio Ambriz no ocultó su molestia, y se quejó con la organización porque no cuentan con las habitaciones completas en el hotel de concentración al que llegará para su debut este jueves contra el Nashville. Ignacio Ambriz no está del todo contento por disputar un torneo con desmedida desorganización, por lo que su molestia la dejó entrever a los organizadores en búsqueda de corregir inmediatamente los errores, para no complicar el escenario de cada uno de los clubes participantes, principalmente a los de la Liga MX, que hacen el esfuerzo de viajar, trasladarse y entrenar en otras instalaciones deportivas. Después de visitar al Nashville, los diablos viajarán a Denver para enfrentar a Colorado Rapids. Por otro lado, Toluca anuncia el fichaje de Pedro Raúl y la afición estalla por heredar el 9 de Cardoso. El Toluca FC hizo oficial el arribo de su nuevo refuerzo para el Toluca de la Liga MX. El delantero brasileño Pedro Raúl, quien llega procedente del Vasco de Gama de la Serie A de Brasil para apuntalar el ataque del equipo escarlata de Nacho Ambriz. Pedro Raúl llega este fin de semana a México y tras realizar pruebas médicas, se incorporará a los entrenamientos del equipo choricero, esperando completar su registro para debutar en la Leagues Cup 2023. Los diablos hacen su presentación en la Leagues Cup el próximo jueves 27 de julio en contra del Nashville SC. Después jugarán contra el Colorado Rapids el 31 de julio. Se espera que el delantero vea minutos en esos partidos o en caso de conseguir clasificar a la siguiente fase. Cabe recordar que la apertura 2023 de la Liga MX se reanudará hasta mediados de agosto con juegos de la jornada 4, dependiendo de los clubes que ya estén disponibles para reprogramar sus encuentros. Tras el anuncio de Pedro Raúl, los fans de los choriceros celebraron su arribo, asegurando éxito a la dupla que formará con la pantera Robert Morales, aunque no estuvieron muy convencidos en que le adjudicaran el dorsal número 9 de Pepe Cardoso. Una de las principales cualidades del nuevo refuerzo es su estatura, pues mide 1'93", que propicia para un buen juego aéreo, además de que se puede desempeñar como segunda punta por detrás de un 9, por lo que llega con buenas expectativas de ser un referente con los diablos rojos del Toluca. El delantero llega proveniente del Vasco de Gama del fútbol brasileño. En total ha podido estar en 7 clubes en los que ha podido disputar un total de 191 partidos, en los que ha marcado 64 goles, ha dado 11 asistencias y ha recibido 30 amonestaciones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!